¡Tom York! ¡Perdóname, me olvidé! ¡Reacciona, por favor! No me gustaría que se muera toda esa gente que come mucho. Sí, tenés... ¿Por qué no te mueres conmigo? Ah. Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Como que ya no me gusta esta camisa. La quiero... ¡Matanga dijo en la changa! Hola, buenas. ¿Es aquí el curso para entender a las mujeres? No sé, dímelo tú. ¡Wow! Empezamos fuerte. ¡Es que me gusta todo este! ¡No! ¡Pésimo, loco! ¡Pésimo, pésimo, pésimo! Nosotros somos una banda de hip-hop, no de pop romántico. ¡Ya, partista cambiante! If I fuck you off this perk, you gonna think a nigga trip. If I fuck you off this perk, I'ma have that pussy drip. Let me fuck you off this motherfucking perk, bitch. Let me fuck you off this motherfucking perk, bitch. Let me fuck you off this motherfucking perk. La gravedad que me puede elevar, me pones mal, a mí. Acelerar dos mil latidos. ¿Es que me gusta todo de ti? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? ¿Es que me gusta todo de ti? ¡Esto me gusta todo de ti! ¿Qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! ¿Qué has dicho? Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta!